Soy funcionario en el Consejo de Porreño y bueno, he venido a este programa intentando hacer algo importante que pueda hacer reír a la gente, lo más bonito que hay en la vida. Estaban por la mañana el padre y la madre en la cama desnudos, el niño que entra a la habitación y les ve y el padre le dice, nene, no digas nada esta noche que tenemos una cena con los amigos. Y el niño, sí, papá. Al llegar el momento de la cena, el niño dice, hoy en la mañana vi a mi papá y a mi mamá. Mi mamá estaba desnuda y mi papá también estaba desnudo en la cama. El padre que le da con el pie, el niño le dice, bueno, mi papá no era, ¿eh?